Por el tema de las cárceles Mira, aquí estaban los fusibles Bueno chavales, bienvenidos Hoy jugamos con el señor Iván, Iván, compañero Gracias por jugar, hermano Vale, perfecto Es que estoy grabando, que no te lo he dicho Tienes algún problema en que grabe o algo Me lo dices y no pasa nada Que son conejos Vale, 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 para que yo me entere ¿Dónde estoy y por dónde salimos? Por aquí hay que abrir esta puerta que vale 500, ¿no? Sí, en los siguientes 1500 Vale, pues Pues ábrete esta ya si quieres Y en el momento Que es ronda 1 ¿Aquí ya se ha activado eso de que salen en ronda 1? ¿Que ya hay que llegar arriba? Pues mucho mejor Mucho mejor Voy a matar un par de ellos Se supone que con el cuchillo tienen que morir Porque no vamos a pasear de ronda ¿Vale? Eso es Vaya Bueno, pues ronda 2 A ver si te puedo abrir, ojo que ya salen, ¿eh? ¿Tengo para abrir? Y tienes aquí un arma que te va a ayudar, ¿eh? Para que la compres Que la llevemos uno de los dos Aquí, aquí, bro, aquí Sí, sí, sí Ah, vale, vale Perfecto Ahí está, voy a hacer algún punto del yo Ya me tienes que cubrir, ¿vale? Hasta que me pueda comprar yo el arma Más o menos ¿Cuánto vale? Poquito, ¿no? Eh... Bueno, sí 1400 o 1500 Vale, de lujo Ojo para arriba Tu cubre arriba, ¿vale? Y también pendiente... No, de arriba no viene Uy, está el Bowie Vale 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 Limpia, limpia Y me tiro por la calavera Se cierra Vale, pues vete haciéndote puntos Me voy a pillar yo la ermita esa Para tener algo Y ya, pues estupendo Dale caña, compañero ¡Lúcete! Iván, compañero Muchas gracias Bueno, bueno, bueno A lo mejor lúcete Acabe muerto Sí, sí, sí No pasa nada No pasa nada Vale Es verdad, tío Por arriba no viene Si no vas a abrir Vamos Lo que no viene Vale, 1500 Perfecto Y siempre vamos a estar en la ronda 2 Y qué sonido más molesto, ¿no? Sí, me está poniendo... Que es este ratito nada más, ¿no? Hasta que llegamos a dar la luz Sí Vale La Austin es la que hemos pillado Ahí está Cuando tengas que recargarte Vienes para acá Pegadito a la pared Y así no nos hacemos block out Perfecto Vale, podemos aguantar, ¿no? Es ronda 2 Está un poco... Podemos hacer hasta punto Sí, un por 2 Sí Hostia, caladera por 2 Hínchate Venga, vale Te abro yo todo Y munición ¿Te recarga o no? No nos recarga No Vale, se quedan un poquito pilladillos Por cierto Abajo está el cuyo rival Vale, vale, vale No hay límite de bebidas, ¿no? Que tú sepas Que yo sepan No creo que he llegado a tener muchas Vale, vale, vale Vale No hay siente que he llegado a tener 2 Vale, pues voy a abrir Prepárate que vas a tirar de caja Vale Vámonos para arriba Una Vale, vale, vale Tira de caja si quieres A ver si sacas algo Good Ahí, ahí, ahí Aprovecha, hermano ¿Qué es esto? Bueno Creo que es una escopeta A ver La Olimpia ¿Son dos disparos? A ver que no veo a los zombies Ah, no, estoy aquí abajo Nada, tupe con tiro al aire Para que lo vea Eh, eso ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿Tiene 10 balas en la recámara? Sí Quédate con ella No hay bala, eh Te abro, hermano, ¿vale? Para que activemos ya Nada, nada Sin problema Quédate con ella Y búscate Vale Libertad Voy a hacer algún puntito Para tirar de caja Perfecto Esa te va a ayudar mucho Y yo las ballestas de mierda Vale, pues Hay un capón Pues perfecto, ¿no? Y una munición Vale, podemos empezar ¿Lo tienes que pillar a quick? Sí, sí, sí Baja, baja Sin problema De hecho Vamos a abrir Esta primera Que son 1250 Ahora cuando podamos, ¿vale? Yo voy para arriba Para tirar una vez de caja Tienes calavera y tal No hay problema Vale Y bueno Por lo visto Tenemos que coger un montón de libros Y ir inspeccionando bien las habitaciones Vale Y esto ya se supone Que es ronda normal, ¿no? Vale, vale, vale Haciendo Me haciéndome con el custom Bueno, chicos Mapita hoy de Navidad Nunca mejor dicho Salió allá por el 10-12 de Enero Qué bueno el puerto Espérate que mato Bueno, le tiro una piñita ahí Abierto, ¿eh? Vale, perfecto Ves buscando libros Piezas Uf, perdón ¿Cómo pillas esto? Una mierda Aquí hay una Vale 930 Vale Tengo para tirar de caja Un libro Ahí, ahí Ves pillando No sé si habrá Sito o 8 libros Tengo que coger Vale Vale, voy para allá, hermano Esto no se lo voy a hacer Dejamos un zombie Vale, perfecto Aquí hay uno muñado Vale Pues déjate de ir El rojo ese que está en la puerta, ¿no? Bueno, no Tenía uno dentro Veo que hay más de uno Vale Me ha dado una Raygan Pero es que no la quiero, hermano Es que la Raygan Claro, tío Es eso Mejor algo de balas O sea que tú has cogido Un libro de estos que había por aquí, ¿no? Sí Y habrá que coger alguna pieza más Inspecionamos bien A ver Aquí hay 1500 Puedo abrir Esto no sé lo que es La verdad A ver Aquí arriba se puede subir ¿Mil? Habrá que pagar, claro Vale, una papelera Tengo para abrir una puerta O la puerta o la escalera Eh, una baguette Cuidado Eh, yo abriría La escalera Y seguimos La escalera, ¿no? Mejor Y seguimos pillando piezas Y tal eso A ver, otro libro Esto no me lo pueden dar, ¿no? No Eh, una parte aquí de escudo Me llevo una pieza Y no sé de qué Vale, yo creo que es una TNT O algo de eso Tienes ahí el titán, compañero Vale Vale, otro libro por aquí Sí Llevamos dos Perfecto Claire Debrick 1500 Esta ventana, ¿vale? De momento no la abrimos Y aquí pues hemos terminado Ya tenemos que pasar de ronda, hermano Hay por ahí unos panes Una baguette Que si las disparas Pues no sé Lo mismo es un easter egg Que nos dan bebidas O algo No lo sé No estoy muy seguro Sé lo que tú Sé lo que tú Que podemos abrir aquí No sé mucho más Porque no he llegado aquí Ya Yo me haré Algún puntito más Aquí se ha abierto Ah, no, no se ha abierto Vale Mil Mil, ¿verdad? Me haré algún puntito más Para tirar de caja No quiero la Ray Gun Y menos si no chungo Vale Igual Dejamos una hora Y ya está Fenomenal Sí Bajan volando De arriba Vale Las escopetillas A cuando las mejores Ya verás No soy muy fan De escopetas No Vamos a hacer Algo que tenga Muchas palas Pues Para un boss fight Va de lujo Una escopeta, hermano No, eso seguro Ya te lo digo Pero bueno Como me imagino Que tendremos tres armas Una Argos Mira, ya paso de tirar de caja He visto por ahí una STG Me valdrá ¿Cuántos quedan de zonas? No sé Están entrando ahora Por la puerta Estoy tirando pines Vale 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 No deja No Ojo Una zapatilla aquí arriba Ah, Brasil Es que hay bebidas especiales También Vale Voy a dejar un tullido Hay bebidas especiales Bro Oh no Que chungo Que pasada Vale Estos iban tocado Si no tengo uno Aquí Qué mal Vale Tengo un tullido Munición Perfecto Para arriba Compañero Abra usted Que es el de la pasta ¿Eh? Abra usted Que es el que tiene la pasta Sí, sí Vale Una guitarrita aquí Para tocarla ¿Habrá algún librito más? Perfecto Nada por aquí Vale Esta no me va a más pilla el libro Vale De lujo 1400 puntos Tiene la culpa Vale Y no hay piezas Ni dinamitas Si la ves también También hay que coger Los peces Y la puerta Vale Perfecto Y por aquí No podemos salir Ya a ningún lado Hay que ir abajo Y abrir Vale A ver cuánto vale La de abajo Oh todavía Podemos subir Bill Abre Vaya Lo he abierto para hermano Ah bueno Tienes para abrir Si tienes para Ábrete tú la siguiente Y ya tenemos Todo abierto Mira el libro aquí Al final son las puertas De atrás O sea que Nos formamos Un libro y una piña Aquí encima De una máquina Que le ha disparado Y ya está Nada más Esa no me gusta No te mola ¿No? O sea Si me mueve Pero la luz azul Está Eso es Vale ¿Y esto qué sería Donde está la electricidad? Vale Pues matamos Y hay que hacer puntos Para abrir abajo Ya Yo esperaría Y recuerda Que tenemos por aquí Titán Incluso Habrá que pasar Un par de ronditas O tres ¿Sabes si hay perros o algo? Ni idea ¿Verdad? Ni idea Vale Pero no tiene fin Entre teme la panza Eso es Eso es Que te dan miedo ¿Verdad? Los temes Qué bueno tío La avenida esta No sé qué será Pero bueno 2000 pago Ahí Y tú sobre todo Apunta Si podés Cabecitas Sí Que mueren antes No, esta no No llevamos nada Esta no Lo único que vamos a hacer Puntos a Casco Porro Para matar Tienes la escopeta ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Limpia Desinfecta con ella Controlao por ahí ¿Verdad? Alguna Bueno Si, toca ya un por dos ¿Verdad? Una calavera por dos Vale, perfecto Lo piden y lo tienen A ver Espera que quedan dos zombies Mata todo lo que veas Voy a ver si hay alguno arriba Y que quede alguno Vale, quedan dos aquí volando Y el rojo Perfecto Lo pides y lo tienes, chaval Cuando parpadea me lo dices ¿Parpadea? Está parpadeando, sí Pues cójela Sin miedo Ay, sin miedo Ey, la STG estaba ahí abajo ¿No? Que yo estoy simbólica Sí Sí Vale, perfecto Ya sabes que si tienes que limpiar Limpias No hay problema No hay que hacerse el machote Tú siempre controlando Vale, tengo a Patitan Tienes que intentar sacar de Patitan Comprando Patitan Ya me gusta más Ya me siento seguro Ahí, dale, dale Buena Ahí, ahí, ahí Vale, voy a dejar algún tuyo Si puedo No pasa nada ¿Se ha quedado alguno? Vale, uno Vale, perfecto Pues mátate todo Vale, te ayudo Bueno, espérate ¡Fua! Rojito que me ha quedado Así tengo para abrir la puerta ¿Estás pillotita en verdad? Sí, sí A ver cuánto es esto 1500 por poquito Mate usted, joven Ojo, un muflón aquí Tiene detallitos el mapa Y los dragones Vaya mierda Da igual Aprovecha ahora Aquí de bebida Solo está la de abajo No más La de abajo Y el titán He visto Y el titán Bueno, sí El titán ya lo tengo Bendito zombie Aquí está ya Vale, voy a abrir Estoy debajo tuya ¿Vale? Abro la puerta a la calle ¡Ojo! ¡Qué guapo! Bueno, si hay espacio Mejor salir opuesto Eso es Ya sé Hay bastante Sí, esto ya ha pintado De otra manera Está guapo, ¿eh? Vale, voy a ver si puedo dejar uno Aquí tengo Vale Porque tenemos que seguir buscando libros ¿Sabes? Abriendo puertas Vale, todo ¿Los tienes tuyos? Sí, dos tuyos Vale Siete balas Toma Toma ¿Habéis lo he dicho antes, hermano? Está ahí pasando lo mal No tenía la escopeta Vale Bueno, me voy allí Donde se está A ver, mira Tengo aquí otro Bueno A ver qué hay por allí Para abrir Qué guapa la noria, ¿eh? Aquí hay puertas 1200 Vale Esta no A ver Yo, tío, estoy buscando Una que es como una verja Vale, aquí la tengo Abrimos por aquí 1000 Y abro por aquí Otros 1000 Vale, por aquí había que coger Otro libro Que le tengo aquí en el banco Un buen arma aquí Por 2000 pavos, ¿vale? Con la escopeta Mira, con la escopeta Y esto va a sobrar Y doble tiro Y doble tiro por ahí, vale Píllatelo, píllatelo Si quieres Lo que quieras Este arma es buena, ¿eh? Vale, 2000 pavos La MG Ah, vale Eso es igual Con eso y la escopeta No necesitan más Cuando lo mejores ya verás Vale Vale, ahí hemos cogido Que me gustaría prestigio Para esa arma Claro, ahí está Vale, 1500 esto Pues nada, tenemos que matar, bro No podemos hacer nada más Poco, pobre Si Estamos ahí buscando los libros Que como hay un montón Y un montón de puertas Y no nos lo sabemos Otra puerta Hostia, otra puerta Hostia, que estas Las casas se pueden entrar por dentro No Si De hecho, estos regalitos Ya verás, jef Qué manera de traernoslo es Esto también, 500 Aquí Vale, a matar Sobrevive, compañero Yo creo que no tiene que haber Un doble tiro Ya, se va volando Yo haré un montón de puntos Hasta que tenga doble tiro No tenga doble tiro Pues ya mataré Como tú dices Pero ya sí Bueno, pero al menos Exacto, a las hará un montón Eso es Y Espíscola Estaba en una de estas casetas Eh, pieza Vale, me estoy lucrando A tu salud, eh Sí, sí, yo aquí también Ahí Hostia Loco Vale, esto ya es doble tiro Y las 1500 Vale, yo no tengo Tengo uno yo ¿Tienes alguno tú? Eh, no Vale, pues no le mato ¿Dónde estaba el doble tiro? Por aquí Aquí hay una cosa más rara Una cosa más rara La ingles y yo no Voy para allá Os habéis peleado, ¿no? Yo también, eh Yo también Vale, doble tiro Estas taminas por aquí también, eh A ver, voy para allá Sí Ah, que sigue el mapa por aquí, claro Ok Vale Ahí lo tienes Es una bebida Una bebida Una bebida No sé qué haces exactamente Ya ves Una bebida También hay unas baldosas Que tenemos que pisar Cuando encontremos Todos los libros Sí, una está en el principio Esta Sí, tengo para abrir puertas Vale, abrete alguna puerta Y se lo entra y busca el libro O sea, es lo que hay que hacer De hecho, allí había una puerta Que costaba 500 Vale Bueno, voy a abrir esta Que está aquí arriba Está más cerca, ¿verdad? Exacto Vale, ¿qué tenemos por ahí? Eh, dinamita Ahí está, trícala Perfecto Aquí hay una mesa ¿Y la viuda, la ves? ¿A tu izquierda? Sí, pero no me deja Los 100 puntitos ¿No te deja los 100 puntitos? ¿O no te deja comprarla? Ah, sí, sí No me deja comprarla Vale Bueno, pues nada Seguir matando Que bien, tío Podéis ir por los tejados Qué chulo ¿Y el zombie ¿Podrá ir también por los tejados? Sí Míralo Ah, míralo Vale, pues nada No tenemos puntos Así que habrá que... Ahí tengo A ver Vale, perfecto Te iba a decir Tengo para abrir esa de 500 Que había una por ahí Bueno No sé si la has abierto tú Eh, no, no La he abierto está Vale Pues hacer pasta Ojo Otra TNT Avanzando, bro Avanzando Venga Doble tiro Y por si fuera poco Por si fuera poco Vale, voy a abrir la puerta esta de 1500 Que estaba dando el doble tiro No Lo sigo matando Abierta está Sí, sí Tú matas Pieza de escudo Si te puedes tú Dejar uno Que yo estoy aquí Un poquillo comprometido Porque esto es más chino De cuánto es aquí No tengo problema Vale Ah, pero esto es ya Viene un espacio Lo mismo puedo llevar Vale Venga Vale, tengo un tuyillo Yo también, eh A ver ¿Qué tenemos por aquí? Otra bebida rara Torch armor ¿Cómo vas de munición? Eh, vale Bien, bien, bien Tranqui Perfecto He pegado cuatro tiros Nada más Te invito un por dos Vale Pues mato ¿Mato? Sí Muerto está Vale Y aquí tenemos Una Stinger ¿Y quién falta? Uno que está aquí Y viene uno para ti querer Este muerto Va Se va Se va, ¿no? Una ronda más, sí Abro esta puerta de 500 Vale Y ahí Nada Ah, mira, Presti Eh, por ahí estaba Presti, ¿ves? Yo sabía que estaba en algún lado Sí, por la puerta de 500 No tengo puntos Vuelve allá ¿Dónde estáis zombies? Perfecto Muerte a todos Ahora me he dado cuenta que en maquina de muerte no sacan, ¿no? No No salió ninguna Es verdad No salió ninguna Kabuni es así Y el martillo tampoco Vale, pues vamos a ver ya si terminamos de abrir el mapa Bueno, tú pídate Presti Si tengo un punto Bueno, espérate Cuando me encierren Presti Sí, luego ya Si eso pues luego la compras, ¿vale? Tengo zombies yo por aquí Mata sin miedo Ah, Presti estaba ahí Donde la excavadora, ¿no? Está aquí Vale Vale Nada de tiempo Si no salgo la escopeta Sacan la escopeta, chaval Y te quedas solo Que lo sepas Vale, mato tú Vale, voy a pillar Presti Y nada Pues tú que tienes dinero Busca puertas Abre Busquemos libros Mira, aquí suena a Thompson, ¿no? A 9, 10, 19, 19, 20, 20, 20, 20 Vale, puerta aquí Mira, 2.000 pavos Esta, la que está enfrente de la sala que hemos salido O sea, de la Mira, vente, ábrete esta Está mejor abrirla después Sí, ¿no? Pinta mal, ¿no? Vale Aquí había un truquillo Mira, tienes que ir por aquí Pagadito a la pared Hostia Y está aquí el libro Y nos tiene que faltar alguno todavía Sí Bueno, ahí hay unas cuantas puertas Se brilló Quedan puertas, quedan puertas Esta Que son mil Vale, pues mato porque no podemos atender Pero ya doble tiro Presti Titan bien, ¿no? Sí Las típicas Eso es Eso es, falta Quick Para cuando juegas solo No, yo Quick la tengo Ah, bueno, la has comprado Ojo, ¿eh? Sí, claro Cuando hemos Quedan puertas Que has dicho ¿Puedo bajar a por Quick? Es verdad, claro, claro Vale, pues yo voy a abrir una que tengo aquí Y tú te abres esa hora después, ¿vale? Bueno, no sé Lo que está No, de donde estaba el Pagapunch Ah, vale, vale Es que abajo hay una sala Que también hay otra puertecilla Vale, vale Voy un poco más de balas Vale, acuérdate Si tienes dos mil puntos Te compras la MG aquella Que estaba allí, ¿te acuerdas? Que con esa va bien Porque la escopeta va bien Pero tampoco tiene muchas balas Vaya, me lo he comido Lo siento, bro Tranquila, tranquila Vale, ahora aquí la puerta Que es una ventana Otro libro Que sea el último Vale, tenemos todos los libros Hay que dejar uno Porque creo que ahora vienen las baldosas Vale, tengo un zombillo Saliendo Todo se va He llegado A este árbol Le tenemos que poner algo Sí, a los arbolitos Tienen ahí sin tríngoles Vale, tengo uno Mata si quieres Yo también tengo uno Vale, pues Tengo dos de hecho Tengo tres Vale, mátalos Mátalos Haces más puntos Me quedo yo con este Y píllate la MG si quieres Yo voy a ir a por ella ahora también Que ya llevas prestigia si acaso Así que te corre la prisa de esta Mira Pero bueno Mejor ahorro un poquito Sí Vale A ver Un segundito Hay que pisar las baldosas Vale La primera baldosa A ver que yo la vea Un segundito Es una que aparece Me quedo con el zombi Vale Vale Las voy pisando yo Hay que pisar las baldosas Una piña Y se muere Y la primera Parece una estrella A ver Donde estaba la primera La primera es como una estrella Hostia, aquí hay dos baldosas Aquí hay un rombo Esta es la típica estrella Típica estrella A ver A ver Donde está esta novela Lo mismo está al principio La voy a buscar por aquí ¿Vale? Vale Esto ya existiré Son cuatro baldosas Tampoco son tantas Pero hay que encontrarlas Y saber dónde están Yo sé que había uno En el principio Y aquí en el medio Hay tres Cuando hablas del principio Es el spawn, ¿verdad? El spawn Vale Estoy yo en el principio A ver Bueno, el spawn Es la primera sala Que hemos abierto Ah, vale, vale Eso ya Ahora mismo estoy en el spawn Donde hemos aparecido Como si es para los fusibles Para abrir las verjas Subo Ojalá que no Primera sala Vale Hay una Pero no es la estrella Es la típica estrella Que es una estrella De arriba abajo Otra de izquierda a derecha Y las dos en diagonal Y las dos en diagonal ¿Sabes? Ah, malo Que tampoco es una estrella De navidad Pero Hay que saber ¿Dónde está? Mirando por aquí Sí, sí Tranquilo Mira tranquilo Esto es lo que mola Es un mapa tranquilo Es un mapa de easter egg Vale Aquí hay otra Pero es la luna Y estoy en la sala Neón Como dijiste antes Que no era más que miseria Nada más Vale Pues ya tiene que estar Un mapa de ojo De ojo Vale 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 Aquí hay otra que no es Por aquí donde doble tiro No sé si habrá Bueno El problema es que A lo mejor está en alguna puerta Que no hemos abierto Claro Puede ser Puede ser Puede ser Y aquí creo que ya he mirado Solo soy igual Entonces vamos a ver Que puertas faltan Por pagar ¿Qué le arde? Aquí hay una ventana Estas puertas no se salen A ver Me meto el familia Vale Donde el paga pan No había Estaba Sí, aquí hay que abrir Una puerta también Vale Algo ha sonado Te llamo por teléfono Vale, vale Mátale, mátale Perfecto Ahora ya abrimos Del tirón Y ya está No hay problema De hecho necesitamos La pasta Aquí también hay otra puerta Que vale Que hay que abrir Ah, creo que ha suenado Algo Porque me he comido Un rectángulo De baldosa Ah, vale Y era una estrella ¿Un asterisco? ¿Una estrella? No, ni idea ¿No? Vale Subí arriba Para mirar Vale Ahora dejamos No hay problema Todavía quedan puertas Por abrir Es lo que tú dices Si la cosa se pone fina Pues tiras de escopeta Pero vamos No tienes que tener problema Ya con la AMG No sé si aquí había otra puerta A ver No, está Ojo que hay que ir Un avión estrellado Sí Increíble Hay munición ahí abajo Vale La coge yo Vamos La munición no la veo Bro No, está Aquí Otra Hostia Otra muy buena Por si fuera poco Vale Pues ahora cuando se vaya A la calavera Tiro ahí una pillita Creo que se han ido contigo ¿No? Sí Vale, vale Allá voy Al suelo Vaya Vaya Me ha quedado uno Se ha quedado uno Se ha quedado uno Vale, muy bien Bueno, pues nada Yo voy a empezar a abrir por aquí Esta no se puede Eh, mira la estrella Mírala Ah Vale Esta es la primera La segunda En la habitación del pagapans En una habitación Que hay enfrente del pagapans ¿Te vas tú allí ahora Para pulsarla? ¿O voy yo? Hay que abrir la puerta Que vale, mil Está justo debajo De cuando hemos ido Por la pared ¿Te acuerdas Por donde hemos pasado? Pues hay una habitación ahí La tengo Vale, pues voy a Vale Pero no, pulso Tiene que ser en orden Ahora A pisar ahora Voy Se queda iluminada ¿No? Sí Eh Deposito de dinero Vale, la tercera Un banco La tercera En frente de la sala Del pagapans Eso es Aquí Vale Que es El Esto Eh La cuarta Encima del titán La media luna Estoy aquí En la sala ¿Vale? Suena que era Como una media luna La pulso Y te digo La quinta Ahora mismo ¿Vale? Está Más abajo Ah, vale La tengo aquí La quinta ¿Te acuerdas el andamio Que abriste al principio? Un andamio que había allí Que dijiste Este va para pagar Íbamos a los tejados Está allí, ¿vale? Vale Y la última Está en la fuente Dentro del parquecillo Donde hemos comprado Doble tiro Que voy a ir para allá Ahora toca el El rectángulo Es un triángulo Bueno, el triángulo Eso es Vale, yo toco Vale, vente viniendo para acá ¿Me ves? Enfrente del doble tiro ¡Epa! Bueno, pues tenemos que ir Escontando el pajarito ahora Así que Vente, hermano Vamos bien No tiene que haber problema ¿Eh? Perfecto ¿No le pueden hacer daño? No, lo único que Si no te pones a su lado No, anda Ah, vale Vale Vámonos para allá Eso es, te sigo Ven limpiando tú Por delante ahora Y Había unos regalos Por las que Las casas Que él los irá bajando Y los tenemos que ir cogiendo Y poniéndolos en un árbol Y esto hay que hacerlo Un par de veces Vale Cubro delante ¿Más bien? Sí Estás recargando Perfecto Si eso Pues tiras de escopeta Y se caga la perra Vale Hemos pasado de ronda Podría haber dejado un zombie No Creo que siguen saliendo Bueno, no lo sé Podríamos Es lo que tú dices Es como si uno se pone juntar En un lado Y el otro va siguiendo El pájaro Bravo Vente si quieres No hay problema Yo voy por delante Tú por detrás Vale Ojito a espalda Que no te cura ahora Qué guapo está el peli Vente a verle si quieres Tú disfruta Ya te lo he dicho Está guapo A mí lo que me gusta A mí me gusta matar zombies Eso es lo que te mola Lo otro es más bueno Porque está Vale Ahora hay un regalo ahí Que lo ha bajado Que yo le cojo Buenísima Y seguimos Como que él lo baja Sabes con un rayo Lo recarga Perfecto Sí Claro que esto No paran de salir No, no paran No paran Saco la bestia Vale Vente un poco Ojo de espalda Bro Eso Hecho de menos Staminas ¿Ves? Sí Vale Recargando Una viuda Tampoco me iría mal Te puedes alejar Y eso Sí, la viuda Pero bueno Vamos a hacer puntos Vale, otro regalito Dobles puntos De lujo Le cojo Y creo que nos falta uno Todavía Vale Tengo uno lento yo Por aquí A ver si lo puedo dejar En el suelo Es por probarlo Ya que lo has dicho Vale Está en el suelo Ahí está Limpiate tú Por ahí Nada Por aquí Tengo un tuyido Ojo Creo que Así son las cosas No sé Aquí me han salido Dos más Pero el tuyido Sigue por ahí O sea Aquí me siguen saliendo Vale Pues eso es Pero menos Vale Otro regalito ¿Has visto la animación? Ah, vale Cógelo si quieres No Cógelo, cógelo No hay problema Y lo coges Y desaparece Vale Y ahora tenemos que ir A ver un segundín Que me cubres Vale Tenemos que ir al parquecillo De principio Que te he dicho 20 ¿Vale? Y tenemos que poner los regalos En ese árbol de navidad Si quieres comprar alguna bebida Viuda estaba aquí arriba Ojo Poca broma Vida y estaminas Tienen que caer Si Dan seguridad Salta A mí no me deja pillarla No me deja pillarla No me deja pillarla Ojo No, no deja No deja Y te ha dado los 100 puntos ¿Ya que sí? Sí, sí, sí Vale Hubiera estado bien ¿Y esto qué haces? Es muy caro 4.000 Es muy caro Mucha pasta, ¿no? Exacto Vale, bueno Ahí está el zombie Vamos a pillar esta mira Y nos vamos aquí A aquella zona A poner los regalitos En el árbol Y tres armas No la he visto A lo mejor Aún así Lo que tú dices Faltan todavía puertas Por abrir Esta mira Sí, porque con la pesada Aquí hay una puerta Que No había abrido Ah, esto es pregunta No No, es una especial de esas Que bueno Las compraremos todas Al final Sí Vale, en el arbolito Este de Navidad Pues nos acercamos Y ponemos los regalos Ya los he puesto ¿Has visto? Los tres Y ahora pues Tiene que salir el pajarito Otra vez ¿Vas bien de Muni? Sí, sí Vale Vale Hay que esperar aquí A que salga el pajarillo Perfecto Ahí, tac, tac ¿Juegas con mando O con teclado? Con teclado Vale, qué bien Muy bien, eh No, hay que esperar Es lo que hay que hacer El pavo también esperaba El gameplay que he visto Aunque nos pone por ahí Las pistas del easter egg y tal Pero siempre Pues yo Pues igual que hacen con mis vídeos Pues yo veo otros puntos Y están para eso, ¿no? Y lo hemos hecho toda la vida O sea que no vamos a engañar a nadie Pues esto se lo va a hacer un tío No más que leyendo Encima en inglés Hubiera estado bien Y Muni también estaría muy bien Esa es la típica noria de Chernobyl Bueno, sale un montón de custom A ver, perfecto Es que, ¿sabes qué pasa? Que el hitmarker Al ser unos zombies así Pues tampoco es Como los zombies normales Que le pegas el tiro en la cabeza Y la cabeza salta por los aires Pajarito Pajarito Tío, ¿sabes qué? Me voy a comprar esta bebida Me da de muy mucho dinero Cúbreme Cúbreme Y te cubro yo ahora Vale, está guay la bebida Es como una rosa Y un ojo ahí No sé Muy raro A ver, le voy a tirar Una piña Lo mismo una nuclear ahora ¡Pum! ¡Ojo! ¡Bien! Vale, pues misma operación Con el pajarito Que está saliendo Lo tenemos detrás Y acuérdate Si tienes que comprar Muni Puedes recomprarla Sí, ahora cuando pase Con el pájaro ya Vale, la Stinger va bien También son 100 balas, ¿eh? Es la que tenemos detrás Que a ti te molaría Pero de verdad Que la escopeta Vas a reventar el boss Me la guardo con el boss No por otra cosa Eso es Vale, está el pajarito Perfecto Recargo Compra Muni Si tienes que comprar, ¿eh? ¡4500! Que me acabo de gastar ¿Es munición? En munición Me he quedado pobre Hostia, 4500 en la Muni Vale, perfecto Cubres espalda Sí Y me sale una munición ahora Vale, bien Suele pasar Bueno, malgasta Recajo, ¿vale? Estoy recargando, ¿vale? Me he alejado un poquillo Está solo ahora Sí, sí Perfecto Lo sigo Igual irá dejando regalitos Y nosotros pues Los cogeremos Hola, me lo cojo Buenísima Sí, sí, perfecto Vale, regalitos hay que notar Mira Oye Cógelo si quieres Yo coge antes los otros Es que es por si lo quieres No por... No porque vayas a ser mejor que yo Por cogerlos, ¿sabes? Vale, bien ¿Has visto cómo se ve el pajarito De algún zombie? Vale Bueno, moví delante Ya es hacerse puntos Para mejorar Munición, ¿la ves? Perfecto Voy a poner la muni, ¿vale? ¿Estás cargando? Sí Tú vete para adelante Sabes todo lo que quieras ¿Qué subes? ¡Cabum! Estupendo, ¿verdad? ¡Ay, por Dios! Ah, bueno, empiezan a perder Pol 2 y calavera Vale Pues muy bien Estupendo Cuando usted quiera No, nada más Vamos a ti Vale Otro regalito Y ya, pues Debería desaparecer, creo Hemos cogido 3, ¿no? Como te gusta, ¿eh? Los bajas El creador te lo pone así Que vaya despacito Y tal Pues para darle un poquito más de... Vale, perfecto ¿Vas bien? Sí, sí, sí Fíjate No tengo ninguno, ¿eh? Pero vamos, confirmamos Antes que salían, ¿verdad? Sí Vale Vuela, pajarito Vuela ¿Qué me das, hermano? La espalda la tienes cubierta, ¿eh? Anda, que está encima del camión Mírales, tío, ¿eh? Vale, pues ya se pirará el pajarito, creo Perfecto Y suena la voz Pues vamos a dejar uno, ¿vale? 14.000 puntos Esto es dejar uno, mejorar Y ya... Salvar la partida Tengo un cabrón aquí Que no lo voy a coger Vale, ahora que tienes la pasta Si no te la gastas, ¿no? Vale, me alejo un pelín Para llevarme alguno Eh, mirad que hay abajo Vale, perfecto Un parking Un parking susterrario, ¿eh? ¿Está abajo? Sí, sí, sí Creo que no hay Vale, ya se puede dejar Agurro en el soro Ah, ya va al principio Eh, mejor hazte las armas, bro Si que Vale, tengo Tengo tuyos Bueno Perfecto Vale, ¿y los tuyos Se han pirado o qué? Tiene ningún tuyos Ahora han muerto, vale Bueno, tengo un zombie por aquí Eh, me quedo con el Ves a mejorar Y luego mejoro yo Vale Ven aquí, bonito Eh, se han muerto No sé cómo Pero se han muerto, hermano Aquí no es la mejor Te juro que se ha muerto solo No, no, vente Mejora, mejora si quieres No hay problema Sí, sí, sí Eh, lo puedo mejorar Claro Ah, que me ha llevado a otro lado Vale, te llevo a otro lado Vale, te haces TP, ¿no? Pero está al pack a pack Sí Sí, sí, sí Estoy mejorando la escopeta Vale, vale Ah, mira Yo aparezco ¡Hostia, que me caigo! Hostia, que me caigo No mueras, por Dios No, no Pero es tío Dos del avión Dos de la ala del avión Ah, vale Digo, no muero más que nada Ahí está Ahí está El lechero Bueno Bueno Recargo Ojo derecha Vale, de lujo Voy a tirar alguna piñita por ahí Que ya Creo que no va a pasar Ni de dios Eso sí La recarga Ahora sigue siendo igual De No sé si hemos dejado Alguna o no No hemos dejado Ningún tuyillo, ¿verdad? Vale, mata Tengo tuyillo ¿Sí? ¿Sí? Sí Esto es bueno Bueno, voy a abrir Voy a ver si queda alguna puerta Por abrir primero Antes de ir a mejorar Que luego viene la sorpresa Que luego me gasto la pasta Tío No, no, no Tiene 24.000 Te la puedo mejorar las dos Y ahí seguir abriendo Sí, sí, eso es Eso es Me hubiera molado la jopetilla Pero bueno No me la he querido dar Traba a ti Eso es suficiente Eso es que revienta Ya verás Parte Una parte más Ahora sí Ahora que está mejorada Si te gusta, ¿verdad? Hombre Vale Aquí estaba la puertecilla Ahí está Eso está bueno, hombre Que es que es una especie De Digiwish O algo de eso Vale, crear debris Ojo, que bueno Vaya áurea, tío Que has creado Vale, puertas Esta no Tampoco por aquí Esa de momento Nos lleva a la otra sala Vale, pues voy al Pacapans Y mientras tanto Pues voy a leer Los siguientes pasos O sea, tú vas al Pacapans Y te haces el TP directamente, ¿no? Sí Le das Y te da la TP Vale En esta sala Que abriste Ahí para dejar un dinero Pero claro A ver los intereses, ¿no? Como siempre Vale, pues Voy a mejorar, ¿vale? Vale Ah, ya estás arriba Por cierto, no miras Si había arriba había algo Ahora lo miro yo Me he tirado directamente Por la ala Ah, que te tiras No te vuelvo a hacer TP No, yo me he tenido que tirar Ah, vale, vale Ojo el camuflaje Qué guapo No sé A lo mejor si ya Mucho rato ahí Me imagino que a lo mejor Te haga el TP Vale, mira Están para hacer la doble mejora Que no creo que nos haga falta Vale, Leo Ya que estoy aquí arriba Que estás con el zombie Si, si A ver Seguimos cogiendo regalos Ponemos los regalos En el árbol Que hay enfrente De la noria Vale Vale ¿Estás enterado? Si, si Perfecto A ver Mira Lala A ver Lo de Lala Ah, mira Que se va deslizando Ah, vale Ahí está el arbolillo Pues los voy a poner ¿Vale? Si, si Vale, los hemos puesto Y ahora pues Creo que tienen que salir Unos regalos Que tenemos que ir llenando O algo de eso No sé No tienen que defender el árbol No jodas Vale, no lo sabía Hermano Pues Ha puesto dos de tres Bueno, espero que sea eso Vaya Uno de tres Ah, es que hay dos árboles Espérate Esto no lo sabía yo Vale, bajo al otro Si Estoy viendo Pero no sé si voy a llegar a tiempo Pero a mí no me sale Nada de vida Ni nada Vale Tiene todo algo Pero aquí no viene Ni pita A ver Si no dejamos uno Y miramos Esa es ¿Ves? La defensa de Santa Azul Aquí no ha venido ninguna Epa ¿Otra vez? Vale Vamos a mirar Me voy al otro Se supone que es el inicio, ¿no? Supongo Qué fuerte, hermano Ni idea, ¿eh? Vale, estoy en el otro Y aquí no viene nadie Es que cuando estaba allí No veía ningún Me vienen por atrás Es que esto es nuevo Porque El chaval lo que hacía era Luego ya había unos regalos Que iban llenándolos de almas A lo mejor No ha autorizado El mapa Claro A ver Ahora aguantarlo ¿Le vienen zombies? Ni uno Pues Van para casa, ¿no? Voy, voy Aquí se supone Creo que solo salen en este arro Vale A ti te han estado saliendo zombie Aquí se supone Que saldría un regalo Para llenar Voy a mirar Donde se ha que sale otro Que era Joder, ¿dónde estaba La puerta esa? A ver Bien vida, ¿eh? Sí Esto no se abre Este puyotero autobús No se quita de aquí En la vida A ver No anda 19, ¿eh? Da Eh Después me van a comprar La bebida de 6000 Sí, sí Tú Todas Todas O sea Hay que probarlas Yo sé que es importante Una que sí que hay que tener Es la de La que sale un muñeco de nieve A ver si hay regalo aquí Vale, aquí se supone Que sale otro regalo Pero no hay nada ¿Eh? Vale Vale, se supone Que nada más Que lo has defendido ¿No? Viene nada por mí No viene nada Vale, ya salen los regalos Tenemos que llenar las almas ¿Vale? Y esto para ti Que lo necesitas Vale, voy a subir Y voy a salir por la ventana Ah, mira Así se llenan Vale, tienes otro ¿Te acuerdas de una bebida Que te has pillado Que te daba un círculo azul? Sí Pues ahí tienes otro Para llenar En esa sala El regalo se ve bien Espérate Porque aquí Tú mala, mala Escucha, mata Que se llenan la otra ronda Tú sobre todo sobrevives Pues ya, ya Lo llevo todo Para el regalito Eso sí Eso sería chill Estaría guay ¿La bebida azul? Sí, es una que pillaste Que te daba un áurea Que tienes que colarte A esa habitación Por una ventana Vale, vale, vale Ah, hostias Sí, que se ve el regalo Se ve, ¿no? Pues ahí Dale caña Vale, perfecto Pues menos malo Esta ropa Ojo, no sé Si sale instantáneo Tota el loro Va, no Se para ¿De dónde me viene? Vale Y el siguiente regalito Estaría en la habitación Del pack-a-punch Aquí Traspasa la pared Esta Vale, nos hemos relajado Vale, ronda 20 ya Al loro Bueno La escopeta sigue matando De una La escopeta es un placer ¿A que sí? Sí La escopeta es que tiene un rango Que volatiliza Así de claro Desinfecta Pero vamos Me he quedado un poquillo rayado Con lo de defender el árbol Tío Bueno, salían zombies Pero tú nada más Que has hecho eso, ¿no? Sí Vale, vale Tío ¿Sabes qué me pasaba a mí antes Cuando yo veía los billos de póker De Calabude? De esta gente, tío Me daba cosas comentando Tío Digo, esta gente Que más le dará Lo que yo le diga, macho Y ahora ya Desde el punto de vista De que, ojo Que un comentario Un me gusta y tal Ayuda Dice, joder, tío Pero que no comentaba Pues porque, yo que sé Igual que había Otros creadores de Custod Y tampoco O sea, creadores Youtuber Y tampoco Lo comento Pero por eso Porque digo Bah Si no me va a hacer Ni caso, mirad Bueno Sí, hombre A ver Un tío que tiene Tres millones de suscriptores Es complicado Sí, pero Eso también lo puede leer Sí, eso sí También Ah, ya no brilla Si no brilla Imagino que ya está Eh, no lo sé Se me ha ido un por dos Pero este tenía que ir Vale, creo que este está lleno A ver, voy a confirmar Ha dejado de brillar No sé Vale, eso es que estará lleno Vale, el siguiente está En la habitación del Pagapunch Aquí enfrente mía Yo voy a pegar dos tiritos aquí A ver si veo cosas Lo ves Lo ves Y ahora nos vemos Ahí, recárgate todo Te falta tres armas ¿A que sí? Para llevarte otra Así con muchas balas Vale Sí Vale, este está lleno A ver si se te ayuda Te ayudará, ¿no? No, no No, porque no viene ninguno Voy a ir para Tienen todos esos patines Recargo, ¿vale? Limpio usted Madre mía, qué guapa La jometa de camuflaje Qué gusto vas con ella, ¿eh? ¿A que sí? Diego, no sé si tiene 25 Luego de cargador Cuando la mejoras, ¿no? Ahora la mía Ahí, ahí, dale, dale Buenísima La espalda está cubiertísima, ¿vale? Eso es Te limpias tus cuatro, cinco Perfecto Vaya Vale, vale Es lo que hay Vale Creo que tenemos que coger ahora Todos los regalos A ver, acércate a ver Si te deja cogerlo Sí Vale, pues hay que cogerlos todos Coge este de arriba yo Que sé venir Y te coges tú Ándelo tras a la, ¿verdad? Vale, perfecto ¿Lo has cogido? No, espera Vale, sin problema Mata, mata, mata De lujo Ya la proseguiremos leyendo ¿No ha visto tres armas, ¿a que no? No Te hubiera encantado, eh Aquí abajo, ¿qué había? Eh, nada Llegar hasta el principio Un enorme nada, bro Unas escaleras Y al principio La compro quick Sí, sí, sí Ya No porque vayas a caer O dejar de caer Si no, pues por si caes Pues para Tener una oportunidad Para animarte Para esto que cuesta 6.000 Vale, perfecto Vale, tenemos que buscar TNT A ver si tenemos Me queda con la rusa Eh, necesitamos Eh, dinamita Que tiene que haber por ahí Por el mapa Sé que hemos cogido dos Pero nos falta otro Y cuando lo tengamos Hay que dejar uno La tenemos que poner aquí Así que A matar A matar Vale Cubres derecha Cubro yo aquí O a través Me da igual Bueno, es que también Vendrán por detrás Entonces ¿Por detrás? Sí, pero de la zona Del principio Ah, bueno Yo te cubro Vale Voy a recadrar Cubro derecha Joder, chaval Qué bueno eso Es mi seguridad Otra Vale Vale Hay un cabrón Que va a hacer Vale, yo tengo Mátate todo Sí Mates usted todo A ver Puede ser el último este Tú sabrás, ¿no? Ya está, el último Último Vale Pues eso A buscar dinamita Por todas las habitaciones Se ve bien, ¿sabes? Esa es la típica dinamita Con la mecha De hecho A ver si le puedo dejar En el suelo No, ya tiene mucha vida Y ya si le tiro Otro lo mismo Casca Vale, pues nada Vamos buscándolo Si te sale a ti Pues nada Tranquilo Y ya está Vale Vale Eh, otro vaquete Listo, por ahí Esta es la La de muñecos de nieve La de mi vida Sí, cómpratela También va a ser necesaria Cómprate toda Sí, el final del mapa Es escapar Nada más No hay que pagar ¿No puedes aguantar un momento? Sí, sí, tranquilo Tranquilo Estoy con el bro Haz lo que tienes que hacer Hermana Anda contigo, hijo No me persiguen Muñecos de nieve ¿Te persiguen? No, ese es tuyo Ah, vale, vale Ese También hay que hacer algo con ellos No te preocupes Ahora vuelvo Vale De hecho es curioso Lo que hay que hacer Con el muñeco de nieve Gente A ver que he visto ahí A ver Eh, me cago en la leche Bro, se ha pasado la ronda No, no, no Ay, chaval Es que malo estoy pasando Vuelve, compañero Es que se ha pasado la ronda Se ha muerto solo el zombie Se ha pasado la ronda, hermano Vale Pero no te he defendido Como gato panza arriba No sé si estás hablando Vale, déjame suro Perfecto Me los llevo Quedan polio Se mueren, tío Se mueren solos Hermano Se mueren solos Estoy, estoy Vale, digo que se mueren solos los zombies Hay que dejarte esos cuatro Vale, vale, perfecto Esto no sé qué estoy haciendo Eh... Ojo, qué bueno Es como algo Qué bueno, tío Te has pillado del camión No sé qué hará, eh No sé, pero... No tengo arma Ah, que no tenía arma Vale Me viene el pelo Vale, pues dejamos cuatro o cinco A ver si así... En vida, eh Bueno, ahora no creo que hay calavera Pero tenía... Sí, ya sí Ronda 24 A ver, hay que dejar uno Pero... Creo que yo no lo puedo dejar Bueno, se hace que ahora mismo mueren Claro Claro, es que mueren No sé si por... No, pero antes estaban... Yo estaba lejos con el zombie Y han muerto también Sí, sí Se lo carga el muñeco de nieve Vale Vale Hola, me lo ha comido Sin problema, no pasa nada Vale, la famosa dinamita ¿Dónde coño está? ¿Encontrar a la hermana? Claro Yo estoy buscando Hay un elixir aquí de infestación Mira Qué bebida más rara hay por aquí, hermano Qué bueno Qué guapa Hay que pillarse todas las bebidas, eh Sí, sí Vale Tengo yo dos Y alguna más Ah, el escudo ¿Está para un crasteado ya? Sí, lo he crasteado ya Arriba Vale Vale, me voy porque hay tuyitos por aquí Que aguanten, por favor Lo alejo yo Vale ¿Arriba dónde es? Ah, vale, vale Te veo Vale, tenemos que encontrar la dinamita, bro Aquí ¿Si dónde hay tuyitos? Ah, por ahí había unos ejidos Aquí Aquí, vale Y la viuda que Ah, vale Veo el tuyito Veo el tuyito Vale Está abajo Yo no me voy a acercar mucho a él Vale Vale Tío, es que nos tiene que faltar Una de dinamita En el parking A lo mejor Vale No, al final Mira, tenete Aquí está ¿Si? En el parking Vale ¿Abajo? De lujo Sí, abajo Vale, a ver ¿Dónde estaba la bebida del muñeco de nieve? Para pillármela también Aquí Ah, mira Vale Está ahí el perro ¿Qué más? ¿Qué más? Yo me pillé una que es una especie de mosquito Tío Que estaba por ahí metida Enfrente de la sala esa Que entraba por la ventana ¿Por la ventana? Sí, ¿te acuerdas? Ah, vale De haberte una ventanita por ahí A ver si este es el último Ya podemos ponerle aquí El TNT Sí, la podemos poner Ponerla Bajamos Disparando No sé qué bebida Eh ¿La has visto? No Vale, voy, voy Es un mosquito, bro Cuando disparas A ver Sí Mira, vente Creo que era por aquí Era una ventana Esta se he abierto yo No, pues esta no es Estará por el otro lado Se la agarró mi bicho Vale O tu bicho Es decir Vale, ponemos el TNT, ¿vale? Sí, sí Para seguir haciendo los pasos Y explotará solo, ¿no? Aléjate Así que ¡pum! Yo disparo por si acaso, ¿vale? ¿Habrá que dispararle? Sí, habrá que dispararle Vale, matemos un poquito Y ahora bajamos Eso es el buen, ¿no? Eh... Creo que todavía no Ah, ¿no? Hay que hacer un paso antes Todavía No te he caído Que vienen de abajo Claro, vale Buenísimo Segundo derecha Vale Vámonos para abajo Sin miedo Es el último Vale Ah, salen aquí todavía Vale ¿Te ha traído una sala? Ah, tenemos que estar los dos Tenemos que estar los dos abajo Baja Por aquí, por aquí Por aquí Vale, bajemos Me ha pillado justo recargando Sí, bajemos Vale, cubre No sé si esto... Hay que romper esto ¿Me cubres? Vale, pasemos por aquí Y creo que tenemos que poner aquí los regalillos Espérate que lo leas Para cuando... ¿Cómo? ¿Dejar uno? Es lo que queremos intentar Bueno, claro Es que... ¿Cómo se convierten? ¿Cómo los convierte? Vale, vale Vale, mata solo los dos de dentro Que la puerta no los toques Espaneate ahí los que estén dentro, ¿vale? Que voy a leer lo que hay que hacer Voy a alejarme Vale, espaneate solo los dos de dentro Eh, cuchillo, quitamos los ojos De la puerta Ponemos los regalos en el árbol Y... Vale ¿Vas bien de muni? ¿Me hago daño? ¿Que me hago daño? Bueno, vale Sal, sal de ahí ¿Has podido? Vale, ponemos aquí los regalos Y ahora se nos cierra esto Hay que sobrevivir, bro ¿Vale? Vale, vale Bueno, munición no es que vaya muy bien Pero... Vale, la escopeta va guay, ¿no? Sí, la escopeta va guay Eh, tienes que estar aquí a mi lado Para poder hacer esto, bro Voy Al lado del arbolillo Vale Ahí estamos Vale Vale Vale, si lo hacemos bien Vamos a ponernos aquí en el rincón A ver para dónde vienen Vale, yo voy matando delante Tú cierras izquierda Vale Aquí no viene nadie Ahora A ver si sacamos una muni Para ir tranquilos, ¿verdad? ¿Tú no te haces daño? No, bro, no Yo no ¿Por qué me han dado golpes? A lo mejor es que el muñeco Este de nieve los congela Y los vuelve muñecos rojos Creo Eso es lo que creo, ¿eh? Vale, ese es tuyo, ¿vale? Me ha agachado Si ahora hago esto Qué guapo eso ¿Eso cómo lo haces? Me agacho Pero no sé qué hace Porque me quita el arma Claro, como que Es que como que los conviertes en muñecos Y luego tienes que matar Los muñequitos rojos de nieve Tienes que dispararlos Ah, que los tengo que disparar Eso es lo que te da de vez en cuando No, pues hay un montón Sí, claro Se han quedado ahí arriba Sí Vale Bueno, aquí hay que aguantar Dos o tres minutos La típica Vas bien de balas, ¿no? Sí, sí, sí Vale, recargo Antes o después No para el muñe Solo que esta arma No has cagado mucho Hombre, si la comparas Con la escopeta Claro Tú tenés en cuenta ya que es ronda 25 Y eso Se nota ¿Qué? ¿Una Zande? Sí Vale Es viales, ¿vale? Sí, sí Vale Bien Tenemos que salir E interactuar con el conejo Esto otra vez, ¿vale? Para que nos devuelva el mapa Le doy Y nos devuelve Cuidado Vale Vale, perfecto ¿Y yo por qué sigo aquí? Vale, acércate al peluchillo Ah, vale, vale Ya está devuelto Cuidado Quedan esos tres A ver si puedo dejar alguno en el suelo Ahí está, ahí estoy Ahí estoy Todos los que me estaban haciendo daño Vale Vale, Leo Se ha muerto Porque se ha convertido en un muñeco Eso es Bueno, pues ahora nosotros Lo que tenemos que hacer Es donde hay muñecos de nieve blancos Blancos Que no sean verdes lina Ahí, ahí, ahí Aquí hay uno ¿Blanco? Blanco ¿Vale? Acércate a tu muñeco de nieve Acércale a tu muñeco de nieve No, no puedo Ahí está Hay que hacerlo con tres o cuatro Ojo que hemos empezado, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Nada, esperar que... Creo que ahora te sigue O algo de eso O se pondrá rojo No lo sé Hay que hacerlo con tres o cuatro Solo los blancos ¿Vale? Vale Vamos a limpiar un poquito los spawns Y ahora después Pues seguimos Perfecto Como puntos no necesitamos Vale, hay que buscar Sí, la verdad es que vamos un poco Vale, tengo otro muñequito blanco aquí yo Vente si quieres Que lo voy a hacer Para que salga Mírale Vamos, guapetón Vale Perfecto Y habrá alguno más En la sala de principio, creo En... ¿Dónde estaba? ¿Dónde tío? Por ahí Creo que había otro Vamos muy bien, ¿eh? Va a ser la ronda que es No quiero gafarlo No quieres joderlo, ¿no? No, no quiero joderlo Pero... Es el primer intento Sí, ¿eh, no? Qué bueno, ¿eh? Vale, tengo aquí el otro muñequito A ver si son tres y ya está Ok, cubres Vienen muchos por allí Recargando Pásala A lo mejor Después Tiro un par de veces Te caja Sí, tío Lo que quieras Hostia Bueno, bueno, bueno Vale Vamos a dejar un par de ellos Otras Que ahora nos tenemos que subir Hostia, recargando Vale ¿Ha salido? Vale, vamos a dar la vuelta Por aquí Por aquí Por aquí Así no los matamos Vale, tienes muni Todo eso ¿Quieres tirar de caja antes? Bueno, no No, me da... ¿Yo a muni? Sí, sí, yo voy bien de munición Vale, pues en teoría ya A ver... Matemos un poquillo Que lea ya lo siguiente Que creo que es subirnos a los pájaros Desde las luces Sí, eso lo había visto En el trailer Ah, vale Sí, ¿no? Eh, sobrevive, ¿verdad? Vale, para ¿Eh? Perfecto Sobrevive, ¿verdad? Eh... ¿Qué es? Ah, no Si, nos tenemos que montar Sí, sí Vamos a montarnos Venga, en este mismo Me imagino que uno cada uno ¿Me subo, hermano? Sí, yo también Ah, también Subimos a la vez Vale Y ahora esto va pues solito Prepárate, bro Recarga Vale, le saldrá escudo Cuando le salga escudo al boss Pues salen como unos muñequitos De estos rojos Que hay que matarlos Y luego volver a dispararle full Vale Vale Está muy bien hecho Muy épico, ¿eh? Muy épico El tema de volar aquí En el Pokémon este Uy, uy, uy Me puedo mover Mejor no me muevo No, ese que te caiga Como... No sé si has jugado Si has jugado a Ark O no has jugado a Ark O lo has oído hablar de él ¿El Ark? Sí El de los dinosaurios ¿Survival? Exacto Ah, sí Buah, sí Mi juego favorito Ah, vale Bueno Pues también Bueno, tenemos que interactuar Con esta caja Sí, bueno Tenemos que estar Los dos Sí, te tienes que venir aquí, bro Oye, que me ha aparecido Ah, vale Y, tío Cuando íbamos dos volando Pues muchas veces Se moviaba y te tupaba Vale, bro Ahí tienes el tío El boss Ah, ese es el boss Eso es La escopeta Déjate la Para cuando se llene Todo esto de muñequitos de nieve Para ir limpiando tú Vale Vale Claro, básicamente Es sobrevivir A ver Debo ir a otro cañero Vale Ojo Saldrán zombie Ya Eso es Estaría bien que tuviera Una barrita Para saber la vida Ah, es que dispara Te he cuidado que dispara Tío, espérate Madre mía ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? La vida que tiene Ahí se reviva ahora, hermano Llevamos escudo ¿Eh? Sí, sí Corre, dasea Lo que tengas que hacer Me está haciendo focus A mí Si tienes que sacar La escopeta Sácalas A ver Vale Vale Lo de los muñequitos de nieve Que te he dicho Recargando Ahí, ahí Limpio usted Hay una muni por ahí Que ahora la cogeremos ¿Se va la muni? ¿La pilla? Sí, sí ¿Lo has pillado? De lujo Eso es buenísimo No hay candela Ya, como corro, ¿no? Madre mía Sí, eso es porque Iba rojo Es como el Digi Wish Ojo que hace ataques especiales Te cargo Perfecto Eso es lo que hay que hacer, bro A por él A por los muñequillos Que con las escopetas Te los vuelas Un momento también Sí, sí Ahí hay otra munición Vale, bien Se va la munición ¿La pilla? Perfecto Vamos, muere Recargo, hermano Ojo a tu espalda Sí, sí, sí Está controlado Vale Es que viene a por mí ¿El muñeco? Sí Sácate el de la churra Y disparale con ella Como va despacito Vamos a ver cómo se asusta Contra que te vea Con el cacharro Voy, hermano Voy Vale Pues creo que ya lo hemos hecho Hermano Creo que ya está ¿Sí? Sí Lo hicimos, bro Vale Vámonos de aquí Subimos Salimos Mira Esto es un pollo Y nos vamos a pagar Vamos a escapar Bueno A ver si te es muy dinero Y un placer Sí, ya te digo yo que sí De hecho, ven que lo vas a dar todo tú Ahí le tienes, papi Lo pides, lo tienes Pero si no pides nada, ¿no? Nada, nada No te pedía nada Es lo que te digo Eh, no me hagas Vale Vale, vale, vale Perfecto Sí, nos mata y tal Pero bueno Muy bien, lo hicimos ¿Qué te ha parecido? Muy bien, ¿no? Muy bien Muchas gracias Ivancho, tío De verdad Por estar ahí en el canal Por preocuparte Por dar el paso Y decir Oye, vamos a A ver si te puedes pasar este custom y tal Que es lo difícil Es lo difícil El dar el paso y ponerlo y tal Y que encima un streamer Pues también te haga caso Que también es difícil También Pero bueno Así que un placer jugarlo contigo Y dejamos el link en la descripción Para que la gente lo juegue Así que Me despido Chao Chao